En los dos últimos vídeos os enseñé la red cableada de mi casa y hoy toca hablar de la parte inalámbrica. ¿Por qué digo inalámbrica y no digo wifi? Muy sencillo, porque si recordéis de los dos últimos vídeos, en mi casa en la parte cableada tengo como varias redes superpuestas, varias redes cableadas una encima de otra y en la parte inalámbrica me ocurre exactamente lo mismo, también tengo varias redes inalámbricas una encima de otra. ¿Por qué? Porque tengo una red wifi, como es evidente, una red wifi o wifi, lo podéis decir de las dos maneras, en función de la parte del mundo en la que viváis, que incluso esta red wifi tiene también varias capas superpuestas, no es nada complicado, ahora os voy a explicar, pero luego en la parte de domótica tengo dos redes inalámbricas más, una Zigbee y otra de baja frecuencia. ¿Por qué tengo todo esto? Muy sencillo, por la estabilidad. Ahora voy a entrar en el detalle y os lo voy a explicar, y al igual que ocurría en los dos últimos vídeos, en este vídeo lo que quiero es explicaros cómo tengo mi red, no evidentemente para que hagáis una red igual, como ocurría en la red cableada, pero sí para deciros qué es lo que deberéis hacer, qué no tenéis que hacer, en el caso de que queréis tener una domótica que sea estable, en el caso de tener una red wifi también estable, porque aquí vamos a hablar sobre todo de estabilidad, en una red inalámbrica lo más importante, aparte de la velocidad, es la estabilidad, y cuando está mal configurada y cuando vais a ver los detalles que os voy a comentar, cuando no los tenéis en cuenta, hay mucha inestabilidad y eso da muchísimos problemas, tanto en las conexiones inalámbricas de los ordenadores o de los teléfonos móviles, como sobre todo en la domótica. Así que si quieres aprender, si quieres saber cómo la tengo montada, y sobre todo qué no tienes que hacer, quédate y empezamos. Antes de pasar a mostraros y de explicaros mi red, quiero darle las gracias a GVGMOL, ya sabéis que GVGMOL es una tienda especializada en licencias de Windows y de Office, ya sabéis que siempre recomiendo tener todo el software legal, si no son todo problemas, y más por el precio que tienen. Aquí estamos en la web de GVGMOL, y aquí vemos que tenemos las diferentes licencias de Windows y de Office, y luego la compra evidentemente es muy sencillo, basta con ir a cualquiera de las licencias, le damos a comprar ahora, vemos que el precio es muy barato, es de 20€, pero tenemos un código de descuento, en las notas del vídeo vais a tener el código de descuento, y vemos que se queda en 15€, es decir, un descuento del 25%, y aquí evidentemente elegiríamos ya el método de pago, y vamos a proceder a la activación del Windows 10 Pro, vamos a ajustes, y nos dice que no está activado, hago clic en activar, y vamos a meter la clave de producto, la metemos, y le damos a siguiente, está verificando que sea un código correcto, evidentemente es correcto, y ahora le damos a activar, y ya está, nos dice que ya está activado, que nuestro Windows ya es legal, vamos a empezar por la Wi-Fi o Wi-Fi, como lo queréis decir, y antes de pasar a enseñaros, como la tengo yo configurada, de enseñaros los apps que tengo puestos, tengo que decir que, al igual que ocurría en los dos últimos vídeos, que está hecho de tal manera para que yo tengo, como vamos a ver ahora, uno o varios puntos de acceso Wi-Fi en cada planta, de tal manera que yo los tengo colocados en el techo, ¿por qué? porque tenemos diferentes tipos de puntos de acceso, que están diseñados bien para estar en una pared, en un techo o directamente en una mesita, para colocarlo en una mesa de manera vertical, esto es algo que es muy importante, que lo tengáis en cuenta, la ubicación cuando compráis un punto de acceso, que están diseñados para un sitio en concreto, y yo utilizo los de techo, los de techo son los que mayor cobertura dan, son los mejores, por eso en los hospitales, en los colegios, en los hoteles, están siempre en el techo, pero bueno, que es una cosa que tenéis que tener en cuenta, y luego, al igual que me ocurría en la red cableada, yo lo tengo configurado de tal manera que, aparte de que tengo muy buena cobertura, evidentemente, por toda la casa, también lo tengo configurado porque, como ya comenté en un vídeo pasado, también los utilizo para testing, es decir, yo me envían muchos equipos las casas, tengo que tener la capacidad de quitar un punto de acceso del techo, y colocar otro para probarlo, para ver qué cobertura da, qué velocidad da, algo muy importante para mí, probar lo que se llama el roaming, el roaming es que, en una casa como la mía, de varias plantas, tengo un punto de acceso en cada planta, de tal manera que, cuando yo estoy en una planta, me conecto, o se debería conectar, al punto de acceso más cercano de esa planta, pero cuando yo subo a otra planta, o me voy moviendo por la casa, los puntos de acceso deberían, por decirlo de alguna manera, desconectarme de uno, conectarse a otro, y que no haya cortes, que sea algo muy rápido, y que no pierda la señal, y que en ningún momento, pierda la conectividad, al igual que os dije en los dos últimos vídeos, la configuración que vais a ver ahora, no es una configuración normal, es una configuración, pues como ocurría antes, básicamente que mi casa es, pues como un gran laboratorio, para testear equipos, y aparte porque evidentemente necesito, una buena cobertura, así que venga, vamos a ver cómo lo tengo configurado, vamos a ver los puntos de acceso que tengo, y luego ya os comentaré unas cositas, que tenéis que tener en cuenta, sobre todo, de la parte wifi, cosas para mejorar la cobertura, cosas que debéis hacer, cosas que no debéis hacer, y también cosas de cara a la seguridad, así que venga, vamos a verlo, aquí podemos ver uno de los puntos de acceso, que tengo colocados en el techo, este está en el techo del rellano, de la primera planta, da servicio a toda la primera planta, y como podemos ver, está alimentado a través del POE, por lo cual a través de un único cable, este cable blanquito, he colocado uno de estos cables planos, para que no se note tanto, le llega tanto la alimentación, como los datos, si yo quisiera probar otro punto de acceso, es tan sencillo como quitarlo, y colocar otro, porque a través del único cable que tiene, le va a llegar todo, incluso si quiero, puedo colocar un punto de acceso, de 2,5 o de 10 gigabit por segundo, evidentemente, esto sería para los puntos de acceso wifi 7, porque si no, no tiene sentido, pero lo puedo probar de una manera muy sencilla, y si bajo la cámara, vemos que detrás está el baño, y en el falso techo del baño, donde está la máquina de ir acondicionado, ahí está toda la electrónica, que alimenta a este punto de acceso wifi, así que como vemos, es un sistema muy sencillo, y como he mencionado antes, puedo comprobar el roaming, si va saltando de un punto de acceso a otro, y puedo ver la cobertura, que llega a la misma planta, a la planta de abajo, a la planta de arriba, dos plantas más abajo, por lo cual es un sistema, bastante, bastante completo, este por ejemplo, lo tengo en el salón, como podéis ver, tiene tanto cable de alimentación eléctrica, como también de datos, lo voy a cambiar, voy a poner un alimentador PoE, para tener un único cable, lo que pasa que estaba esperando, un cable que me hacía falta, específico para esto, este de aquí, lo tengo por ejemplo, en la bodega, en la bodega además, también tengo el gimnasio, y este es el que está en el jardín, los de antes estaban todos colocados, en el techo, porque son específicamente de techo, y este, veis, es de pared, está colocado en la pared, porque es un AP, un punto de acceso wifi, de pared, y finalmente, en la buhardilla, tengo este, que también es de techo, y evidentemente, con el sistema que tengo montado, en cualquier momento, puedo cambiar el AP, por cualquier otro tipo de AP, bien sea de pared, bien sea de techo, bien sea de sobremesa, puedo conectarlo, tanto por cable, como por fibra, por lo cual, es un sistema muy, muy versátil, para probar cualquier tipo de AP, o cualquier tipo de router, como lo tengo yo montado, si podéis montar una red mesh, porque tenéis problemas de cobertura, lo que mejor os va a ir siempre, es una red mesh, ¿por qué? porque ahora no lo voy a explicar en profundidad, porque está explicado en muchos vídeos, porque una red mesh, es una red inteligente, tenemos el router, y luego uno, dos, o tres, o cada uno, los puntos de acceso wifi, que quieran, y en una red mesh, que es lo que ocurre, que todos estos elementos, por decirlo de alguna manera, se hablan entre sí, se comunican entre sí, y son capaces, de una manera inteligente, de asignar, a cada equipo, que se quiere conectar a la red, decir, pues casi conéctate, a este punto de acceso uno, o al punto de acceso dos, entre ellos se hablan, y es una manera muchísimo mejor, que utilizar repetidores, a mí por eso los repetidores, no me gustan, y básicamente todas las marcas, tienen redes mesh, algo muy importante, que tengo dentro de mi red, tanto cableada, como inalámbrica, es que tengo la red segmentada, ¿qué quiere decir eso? que aparte de que evidentemente, tengo varias frecuencias, tengo la frecuencia, en la parte inalámbrica, en la wifi, de 2,4, de 5 y de 6 gigahercios, aparte de eso, ¿qué es lo que tengo? diferentes redes, ¿por qué? porque las tengo segmentadas, las tengo separadas, por el tema de la seguridad, esto para mí es muy importante, y en más de un vídeo, os lo he recomendado, sobre todo si tienes domótica, y sobre todo si, desde casa, trabajas, o si es en una oficina, si tienes diferentes equipos, con diferentes datos de seguridad, me voy a explicar, imagina que tú, trabajas en tu casa, que teletrabajas, o que en tu casa, eres un freelance, y tienes tus equipos de trabajo, tienes a lo mejor un NAS, un servidor, tienes para trabajar, equipos a nivel profesional, y ¿qué ocurre? que en tu red convive, el teléfono barato chino, que le has comprado al niño, una bombilla china, que has comprado, para inalámbrica, para domótica, en el aliexpress, un asistente domótico, un altavoz, es decir, conviven, redes con datos, que para ti son muy importantes, con equipos, que son muy importantes, con equipos, que son, que a lo mejor, nunca se actualiza el firmware, como puede ser, a lo mejor, elementos domóticos baratos, que has comprado, a saber dónde, ¿qué ocurre en estos casos? Que los equipos, si están dentro de la misma red, por decirlo de alguna manera, muy sencilla, se van a ver, se ven entre ellos, por lo cual, una vulnerabilidad, que tenga un firmware, voy a poner el caso, de una bombilla china, va a estar en la misma red, que tu ordenador, y a través de ahí, por decirlo de alguna manera, te van a poder entrar, entonces, si tienes la red segmentada, si tienes la red separada, vas a tener redes diferentes, y vas a poder configurar, dos, tres, cuatro redes, las redes que te hagan falta, de tal manera, que tus equipos de trabajo, tu servidor, tus ordenadores importantes, van por un lado, a lo mejor, el resto de los ordenadores, y teléfonos de la casa, van por otro, y la domótica por otro, eso es algo que se hace, desde hace mucho tiempo, en las empresas, tienen una red para contabilidad, otra para recursos humanos, otra para ingeniería, otra para invitados, tienen diferentes redes, pues básicamente, sería hacer lo mismo, pero en tu casa, hace unos años, el tener este tipo, de redes segmentadas, y sobre todo, en la parte inalámbrica, en la parte wifi, era caro, eran equipos muy enterprise, equipos muy profesionales, pero ahora esto, se ha democratizado bastante, ahora esto ya lo tenemos, incluso en equipos, ya de gama doméstica, de tal manera, que si es tu caso, yo te recomiendo, que te vayas a por uno, de estos equipos, que son fáciles de configurar, que no son complejos, y poder crear varias redes, aquí en el canal, los he traído, varios de estos routers, o varias de estas redes mes, por lo cual, es el consejo, que yo os doy, y para que lo entendéis mejor, vamos a verlo, de una manera, muy muy rápida, porque esto es de un vídeo, que ya hice en su día, que este router, en concreto, es un router de Synology, pero bueno, daría igual la marca, y aquí como podemos ver, tengo varias redes, dentro del mismo router, tengo red 1, 2, 3, 4, y hasta 5, les he llamado, o en su día, les llame con nombres diferentes, red principal, invitados, trabajo, IOT, domótica, y algo muy importante, es que como podemos ver aquí, tienen redes diferentes, es decir, vemos que uno está, en la 192, 168, 101, otro en la 2.1, es decir, los elementos, que se conecten a estas redes, van a tener direcciones de red diferentes, no se van a ver, una red con otra, van a estar totalmente aisladas, y si ahora nos venimos, a la parte wifi, porque esto sería, por decirlo de alguna manera, a través del cable, si nos venimos a la parte wifi, que ocurre exactamente lo mismo, vuelvo a tener estas 5 redes, son redes exactamente igual que antes, totalmente diferenciadas, totalmente separadas, vemos que tengo la red wifi, que se llama, naseros, guest, o sea, invitados, la red trabajo, IOT, y domótica, cada una de ellas, tiene una contraseña diferente, evidentemente son redes diferentes wifi, por lo cual cada una va a tener, su propia contraseña, y cada una de ellas, la podemos configurar en 2,4, en 5, o como queramos, si no tienes un equipo de estos, bien sea el router de la operadora, o bien sea el router, que te has comprado, pero que no tiene la opción, de crear, estas redes segmentadas, que se llaman realmente, son VLAN, son VLAN, que puedes hacer, pues la manera más sencilla, de hacerlo, algo muy rudimentario, pero que bueno, que funciona, es a través de la famosa, red de invitados, todos los routers, tienen la famosa red de invitados, que es para que cuando recibes, una visita en casa, le das la contraseña, se conecta a esa red, y bueno, teóricamente, un invitado, no tiene por qué estar dentro de tu red, no tiene por qué poder ver tus equipos, para eso son las redes de invitados, muchos routers, ya vienen, que están a redes aisladas, la red de invitados, ya está por defecto aislada, del resto de la red, y en otro se puede configurar, entonces, en el caso de, como vamos a ver luego, de la domótica, yo te recomiendo que, si no tienes un router, que sea capaz, de tener estas redes aisladas, utiliza la red, en este caso, de invitados, para que con la red de invitados, puedas generar, una red aislada, una red aparte, del resto de los ordenadores, de la casa, es una cosita, un poquito como si dijéramos, chapucera, pero bueno, pero funciona. Y ahora pasamos a la domótica, mi casa está totalmente domotizada, evidentemente, luces, persianas, el toldo, todo está domotizado, hasta el punto de que, por ejemplo, como ya os enseñé en un vídeo, también tengo sensores en las puertas, en las ventanas, si yo abro una ventana, automáticamente me corta, el aire acondicionado, evidentemente, todo el aire acondicionado, también lo tengo a través de domótica, lo puedo invocar a través de voz, para decirle al asistente, que me encienda el aire acondicionado, que le baje la temperatura, como yo quiera. Todo, todo lo tengo domotizado, hasta el riego del jardín, es un elemento domótico, que este elemento domótico, evidentemente, es un programador de riego, que igual que todos los programadores de riego, se puede programar, en mi caso, a través del teléfono móvil, también es un elemento domótico, que el suelo se conecta a internet, que sabe que hay plantado en el jardín, sabe cada zona del jardín, porque también tengo el jardín diferenciado por zonas, también sabe qué plantas hay en cada parte, y cuándo tiene que regar cada parte, todo de manera autónoma, pero algo muy importante, en cuanto a la domótica, como os voy a mostrar ahora, es que tengo dos redes domóticas superpuestas, una que es Zigbee, y otra de baja frecuencia. ¿Por qué Zigbee? Muy sencillo, es muy importante que en domótica, utilicéis siempre, todos los elementos que podéis, que no sean wifi, ¿por qué? Por lo que os he comentado al principio del vídeo, y por lo que os he comentado en muchos vídeos, la red o el espectro wifi, es finito, tenemos un ancho de banda, o más que un ancho de banda, tenemos un espectro, todos vamos por ahí, los vecinos de arriba, de abajo, de al lado, también van por ahí, y si tú tienes una bombilla, dos bombillas y un enchufe, pero bueno, hasta cierto punto no pasa nada, pero lo normal es que la gente, cuando entran domóticas, se compra un par de bombillas y un enchufe, le gusta, y acaba teniendo muchos elementos domóticos, como es en mi caso. ¿Qué ocurre? Que si tú tienes un router, que tiene que gestionar todas esas IPs, porque evidentemente, cada elemento domótico tiene una IP, vas a tener muchas IPs, vas a tener el espectro también muy saturado, y quitado que tengas un router muy bueno, vas a tener problemas precisamente por eso, porque, por decirlo de alguna manera, va a colapsar, se va a saturar. Incluso aunque tengas un router muy bueno, pues bueno, para nada hay que tener un montón de IPs, de un montón de elementos domóticos, de bombillas y de mil cosas por ahí. Por lo cual, siempre que puedas, huye de la domótica wifi. ¿Por qué? Porque va a haber cosas como tengo yo, que evidentemente van a tener que ser wifi, porque yo por ejemplo, como os he dicho, el programador de riesgo va por wifi, los electrodomésticos que tengo un horno, que también va por wifi, las neveras igual, pues eso van a tener que ir por wifi, evidentemente, el asistente domótico, el altavoz inteligente, los alexas, también van por wifi, es decir, va a haber cosas que sí o sí, algunas persianas también van por wifi, otras no, que las tengo de otra manera, pero evidentemente vas a tener cosas que sí o sí, las vas a tener por wifi, porque no se fabrican por otros protocolos, o no se fabrican a un precio asequible por otros protocolos, por lo cual, todo que sea fácil de meter, en mi caso por Zigbee, y ahora os voy a explicar la baja frecuencia, meterlo por Zigbee, yo he elegido Zigbee, porque es un protocolo que me gusta, hay varios, pero en el momento que Amazon, Ikea, que Philips, con toda la gama de Hue, hay muchos elementos que funcionan por Zigbee, que es como un estándar, y sobre todo grandes marcas han apostado por Zigbee, pues bueno, yo en su día me decanté por Zigbee, podéis utilizar cualquier otro, pero, como ya digo, intentar utilizar la menor cantidad posible de elementos wifi, porque bombillas, enchufes, interruptores, todo esto, vas a tener muchísima variedad, en cosas que no sean wifi, ¿qué ventajas tiene Zigbee? Zigbee tiene una ventaja muy, muy importante, que es, bueno, tiene realmente dos, la primera, que él solo crea una red mallada, por como está hecho el protocolo de Zigbee, es como si dijéramos una red mesh, bueno, realmente es que es una red mesh, de tal manera que si tú tienes una bombilla en un punto, y otra bombilla en otro, que las dos sean Zigbee, y luego tienes un enchufe que sea Zigbee, al igual que ocurre en una red mesh de wifi, entre ellos son capaces de pasar información de un punto a otro, por lo cual, si tú tienes como es en mi caso, tienes elementos por toda la casa que son de Zigbee, entre ellos, aunque la cobertura no le llegue desde el concentrador, ahora os voy a explicar qué es lo que es, qué va a ocurrir, que siempre va a llegar porque van dando saltos de uno a otro, por lo cual esa red mallada va a hacer que tengas, por decirlo de alguna manera, buena cobertura Zigbee, en este caso, en toda la casa, eso en primer lugar, y luego en segundo lugar, que tal como en mi caso, si yo tengo 15, 20, 30, 40, tengo más de 40 elementos Zigbee, ¿qué ocurre? Que me quito 40 IPs, ¿por qué? Porque hace falta, eso sí, en Zigbee hace falta un cerebro, hace falta, como he mencionado antes, una cosa que se suele llamar concentrador, ¿qué es lo que hace este concentrador, o este hub, o este cerebro, llamarlo como queráis? Lo que hace es eso, que ese dispositivo se conecta al router, por lo cual solo tienes una IP, solo va a consumir una IP ese dispositivo, y ese es el que se encarga de decirle a las bombillas, o a los elementos, enciéndete, apágate, o sube la temperatura, o lo que tenga que hacer, de tal manera que, es una red independiente de la wifi, no consumes IPs, y con un único concentrador, por ejemplo, el que yo utilizo yo, que está aquí detrás, que os lo mostré en el vídeo pasado, ese concentrador es capaz de, de llevar hasta 80 elementos domóticos. ¿Y qué es lo que tengo por Zigbee? Pues básicamente todo que tenga que ver con iluminación y con electricidad, es decir, interruptores, enchufes, todas las bombillas de la casa, lámparas, plafones en el techo, que por ejemplo son los plafones de Ikea, luces y tiras LED, mandos para realizar acciones. ¿Qué tengo por wifi? Pues por wifi tengo, evidentemente, todos electrodomésticos, los hornos, los neveras, el termo de agua caliente, el toldo, alguna persiana, los series acondicionados, pero no todos series acondicionados. ¿Por qué? Porque hay alguno que evidentemente, sí que es wifi, que ya lo compré, que ya lleva el módulo de wifi incorporado, pero algún otro es más antiguo, o es alguno que no tiene la posibilidad de tener, en este caso, una wifi, y ¿qué es lo que he hecho? Ponerle un adaptador, que es este que veis aquí, que lo que hace es que este dispositivo, sí que es wifi, sí que evidentemente también se puede conectar, y se puede controlar a través de Alexa, y lo que hace es emitir infrarrojos, por lo cual lo que hace es, básicamente como si tú le dieras al mando, al propio mando del aire acondicionado, que emite un infrarrojo, para decirle que se encienda, que apague, que suba la temperatura, todas las acciones que puede hacer, en este caso, el mando con el aire acondicionado, las haríamos a través de este dispositivo. Este tipo de dispositivos, también están, por ejemplo, para las televisiones, para cualquier aparato que funcione, a través de infrarrojos, por lo cual, algún elemento que va a través de un mando a distancia, a través de un infrarrojos, también lo tengo de esta manera, domotizado, de tal manera, que se puede hacer a través de Alexa, y se puede hacer a través de una domotización. Y luego, por otro lado, tengo elementos de baja frecuencia, ¿por qué? Porque como he mencionado antes, cuanto más baja la frecuencia, más fácil es llegar a cualquier sitio, mayor es la penetración, y mayor distancia podemos cubrir. Estos elementos funcionan, alrededor de los 900 megahercios, un poquito por encima, o por debajo de los 900 megahercios, y como esta es una casa muy grande, con jardín, con cuatro plantas, me garantiza que da igual donde tenga, en este caso, también utiliza un concentrador o un hub, da igual donde lo coloque, porque va a llegar, porque los 900 megahercios llegan a todas partes, y cubren distancias larguísimas. Tened en cuenta que, la información que tienen que manejar, es muy muy pequeña, evidentemente, cuanto más baja la frecuencia, menor es la velocidad, o la capacidad de información que tienen, pero que tengo con este tipo de elementos, los sensores de ventana, los sensores de puerta, los sensores de movimiento, sensores de temperatura, que los tengo por toda la casa, si que tengo también algún enchufe, algún interruptor, pero que ocurre, que da igual donde coloque este hub, este concentrador, que va a llegar perfectamente, a la otra punta del jardín, o a la otra punta de la casa, incluso aunque esté muy muy alejado, y es solo para decir, que se ha abierto una puerta, que se ha abierto una ventana, o cualquier tontadita de estas, de este tipo de sensores, y básicamente los sensores, los tengo de esta manera. Y luego finalmente tengo dispositivos, como pueden ser Shelly, como pueden ser Sonoff, ¿por qué? Porque me permiten muchísimas cosas, me permiten, en primer lugar, monitorizar el consumo, en según qué cosas es muy importante, por ejemplo, el termo, el termo que tengo, es un termo eléctrico, porque tengo placas solares, y evidentemente, tengo casi toda la casa electrificada, porque para nada voy a gastar gas, y el termo, ¿qué es lo que ocurre? Que aparte que también es un termo, que es programable, que es un termo, que también puedo decirle al propio termo, a qué hora quiero que te enciendas, que te apagues, en función de si hay sol, puedo hacer bastantes cosas, también me interesa, que el Shelly monitorice el consumo, o me interesa que si es un día nublado, o es un día que a mí no me interesa, que el termo esté funcionando, puedo cortar, a través del Shelly, el suministro eléctrico, es decir, a través de este Shelly, o de Sonoff, utilizo de los dos, puedo, en este caso, monitorizar los consumos, y cortarlo cuando yo quiera, por ejemplo, la Air Fryer, cuando la modifiqué, yo tengo una Air Fryer barata, una que compré en el Lidl, que evidentemente es analógica, ¿qué es lo que hice? Le coloqué también un Shelly, de tal manera que yo, cuando estoy fuera de casa, le dejo, o le puedo dejar la comida dentro del Air Fryer, y cuando salgo del gimnasio, cuando salgo de cualquier sitio, pues bueno, con el móvil le digo que la encienda, y si a lo que llego a casa, ya lleva 20 minutos o media hora, eso que le he ganado. También tengo este tipo de medidores, ¿dónde? Dentro del rack, ¿por qué? Porque, aunque es verdad que venden regletas, que son unas regletas, que son inteligentes, que miden consumos, que las puedes encender a pagar individualmente, cada enchufe, por decirlo de alguna manera sencilla, ¿qué ocurre? Que estas regletas son muy caras, porque están pensadas para centros de datos, y evidentemente, dentro de una casa, no se tiene el presupuesto, ni hace falta tanto, como en un centro de datos. ¿Qué es lo que tengo? En los equipos que tengo conectados, en los servidores, paso todo a través de estos Shelly, de tal manera que, cuando a mí me llega un equipo, y lo conecto, puedo medir consumos, y también puedo encenderlo, o apagarlo a mi gusto. Evidentemente, no es una regleta como tal, se llaman de otra manera, pero bueno, no es como una regleta inteligente, de la de los centros de datos, pero bueno, también hacen el papel, y es una manera económica, y la verdad, bastante efectiva, de poder hacerlo. Dos cosas respecto a la domótica, y la wifi. En primer lugar, como yo os he dicho, yo recomiendo tener una red wifi, solo para la domótica, y algo muy, muy importante, esta red wifi, tiene que estar solo configurada, en 2,4 gigahercios, no me la pongáis en 2,4 y en 5, ¿por qué? Porque la domótica, siempre va en 2,4 gigahercios, nunca va en 5, evidentemente, mucho menos en 6, por un motivo muy evidente, porque la domótica, consume muy pocos datos, y necesitas que llegue lejos, porque si tú tienes un enchufe, una bombilla, cualquier elemento, en la otra punta de la casa, necesitas que te llegue la cobertura, por lo cual, ya sabéis que la cobertura de 2,4, o la frecuencia de 2,4, llega más lejos, es capaz de penetrar mejor, por las paredes, y por todos sitios, y aunque es menos veloz, que es una red más lenta, da igual, porque para domótica, la velocidad nos da igual, y que ocurre, que si tenemos la de 2,4, y la de 5, bajo el mismo nombre, bajo el mismo SSID que se llama, que ocurre, que muchas veces, ese elemento domótico, intenta conectarse, y no puede, sobre todo, cuando lo configuramos por primera vez, o también, cuando se va la luz, y luego vuelve, porque evidentemente, un elemento domótico, en muy muy poquitos segundos, ya está activo, a lo mejor en 1 o 2 segundos, y ya se ha levantado, ¿por qué? porque tiene un firmware muy tontito, y un router le cuesta, y que ocurre, que intenta conectarse, en 5 gigahercios, y no lo consigue, y a lo que desiste el router, y quiere pasar a los 2,4, ese elemento domótico, a veces está configurado, para que, tras un minuto, dos minutos, el tiempo que sea, se desactive, y no vuelve a intentarlo, por eso muchas veces, intentéis conectaros, con un elemento domótico, lo intentéis configurar, por primera vez, y no lo conseguís, porque no lo puede ver el router, y es por eso, porque estáis intentando conectaros, en 5 gigahercios, de hecho hay router, por ejemplo los de UVM, y alguno más, que cuando vas a configurar, un elemento domótico, lleva una opción, que viene desde el móvil, o desde el propio router, como sea, le dices, voy a configurar un elemento domótico, y desactiva los 5 gigahercios, para que te conecte, solo en 2,4, y se pueda conectar, en los 2,4 gigahercios, por eso, si configura la red de invitados, como os he mencionado antes, para domótica, o cualquier otra red, que configures para domótica, solo en 2,4 gigahercios, y después, ¿qué ocurre cuando yo configuro, una red aparte, una red aislada, la de invitados, o una red, que sea diferente, de la red que utilizo habitualmente, para la domótica, tiene un inconveniente, pero que como debéis saber, no es ningún problema, y yo lo tengo configurado así, como hemos dicho, son redes aisladas, un equipo no ve a otro, por lo cual, si yo creo una red, que se llama por ejemplo, domótica, y engancho allí, el asistente de Alexa, de Google, de quien quieras, más luego, evidentemente, las luces, las bombillas, todo lo que sea domótico, si yo saco mi móvil, y con la aplicación, me quiero conectar, para dar una orden, encender una bombilla, o lo que yo quiera hacer, necesito conectarme, evidentemente, a la red de domótica, porque si no, mi teléfono, no va a haber esos elementos, esos dispositivos, por lo cual, tienes que estar, por decirlo de alguna manera, cambiando de red, cada vez que quieres utilizar la domótica, en mi caso, no es ningún problema, porque, muy sencillo, porque toda la domótica, va por voz, por lo cual, yo tengo, en mi caso, yo utilizo Alexa, bueno, ahí hay una Alexa, yo utilizo Alexa, por lo cual, Alexa está en la red de domótica, así que, cuando yo quiero decirle, que baje una persiana, que abra el toldo, o que me encienda, una bombilla, que es lo que hago, la invoco, le digo, enciéndeme la bombilla, y como está dentro de la misma red, lo puede hacer, es el único inconveniente, que tiene, pero es un inconveniente, solo a medias, porque, evidentemente, toda la domótica, y los asistentes, porque generalmente, todo el mundo, utiliza asistentes, para llamar, o para invocar a la domótica, están dentro de la misma red. Como habéis visto, tengo bastantes elementos domóticos, incluso tengo alguno más, que no os he enseñado, más que nada, por no hacer un vídeo muy largo, pero lo que pretendo, con este vídeo, es como os decía, que tengáis las ideas claras, que no cometéis errores, porque, sobre todo en domótica, al cometer errores, al principio, hace que luego cueste mucho, echarlos para atrás, y tener cuatro ideas claras, que es básicamente, como os he mencionado, a lo largo del vídeo, intentad colocar, el menor número de elementos, en este caso domóticos, wifi, que podáis, utilizar otros protocolos, a ser posible, que no sean wifi, eso sí, en wifi, utilizar la frecuencia de 2,4, y crear una red, aislada, una red aparte, para la domótica, y si no tenéis, pues bueno, utilizar la red de invitados, y ya está. Básicamente, con estas reglas, yo creo que podéis mejorar muchísimo, la domótica de vuestra casa, porque, como he mencionado también, al principio del vídeo, cuando estamos hablando de domótica, y cuando estamos hablando, de redes inalámbricas, lo más importante de todo, es la estabilidad, más que la velocidad, es la estabilidad. Y bueno, esto ha sido todo por mi parte, espero que os haya ayudado, que hayáis aprendido algo, y como siempre digo, si os ha gustado el vídeo, dale un like, compártelo con gente, que creas que esto le puede ayudar, y nos vemos en la próxima, un saludo, adiós, bye bye.